¿Sabías que los supermercados usan diferentes estrategias para no perder dinero? Desde promociones y descuentos falsos, hasta tratar de vender productos que están próximos a descomponerse. Yo soy Drawblogs, quédate conmigo y descubre... 10 secretos que los supermercados no quieren que sepas. Número 10 ¿Sabías que la mayoría de supermercados procuran aparentar que las frutas y verduras son productos frescos, aunque no lo son? Para lograrlo, colocan la mayoría de estos en una buena posición escondiendo algunos posibles defectos. Además, rocían un poco de agua fresca para que de esta manera dé una sensación de cuidado y salud. Número 9 Tal vez no lo notaste, pero los carros de los supermercados son más grandes de lo que realmente necesitamos comprar. Y esto es con la finalidad que cuando veamos que no está tan lleno, tendamos a comprar más. Número 8 ¿Sabes por qué la mayoría de supermercados usan el color rojo en los carteles de promoción y descuentos? La razón es porque este color se asocia con el estímulo placentero de ahorrar dinero. Razón por la cual estamos inclinados a comprar en tiendas de autoservicios que cuenten con muchos anuncios de este aspecto. Número 7 ¿Sabías que si algún cajero se equivoca en el cambio, el dinero faltante le descontarán de su sueldo? Así que lo mejor sería ser honesto y devolver el dinero confundido. Número 6 Todos conocemos la típica promoción 2x1 y las decenas de descuentos que hay en diversos productos. Y es que la verdadera razón de por qué la mayoría de supermercados hacen esto, es porque quieren vender rápidamente productos que están más pronto a vencerse. Es por eso que las leches y yogures son los productos que casi siempre están en algún tipo de descuento o promoción. Número 5 Otras de las estrategias más comunes que usan los supermercados es tratar de confundir a los clientes con los precios. Para esto colocan en las etiquetas diversos precios por kilo, unidad, paquete, cuarto, gramo, etc. Así que lo más recomendable es comparar diversos precios en otras marcas. Número 4 Si eres buen observador, te habrás dado cuenta que los productos más caros siempre suelen estar en los estantes inferiores, ya que esto es una buena estrategia para llamar la atención de los más pequeños. Y de esta manera, termines pagando algún producto que no habías pensado comprar. Número 3 Si un supermercado lanza una promoción, como por ejemplo algún descuento especial en algún producto, ten mucho cuidado pues esto es solo una estrategia, pues lo más probable es que en otros productos hayan subido de precio repentinamente. Por ejemplo, si la cerveza está en promoción, lo más seguro es que la carne o refresco estén más caros de lo normal, ya que a los supermercados no se les ocurre regalar dinero porque son buenos, ya que ellos nunca pierden. Número 2 La mayoría de personas están acostumbrados a no revisar las fechas de caducidad de la mayoría de productos que compra. Es por eso que todos los supermercados colocan sus productos que están más próximos a vencerse al frente de los estantes. Es por eso que lo ideal es siempre llevar los productos que están al fondo, especialmente cuando no vas a consumirlos inmediatamente. Número 1 Ten especial cuidado con la carne molida, ya que esta podría contener trozos de carne en descomposición dentro de ella. Y es que algunos supermercados mezclan pequeños cortes de otras carnes que están a punto de malograrse, ya que así obtienen mejores ganancias. Así que lo más recomendable es que procures escoger cuidadosamente la carne. O en todo caso, también puedes molerlo tú mismo en casa. Comenta aquí abajo y dime cuál de estas 10 cosas no sabías. Regálame tu like que me ayuda muchísimo a crear más contenido. No olvides que yo soy Drawlogs y nos vemos en el próximo video. Besos y abrazos para todos. Ahora, aquí te dejo algunos videos que te recomiendo que veas. Podrías elegir este o este otro. Solo dale click con tu dedo en alguno de ellos para verlos. Nos vemos en la próxima. Chau.